Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene cansado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina Margarita Margarita De la cortina Gracias.